¿Qué pasa con ese pico? Quiero ver eso Pero que se le ve el coño Es un bug ¿Pero qué le pasa? Pero es que, coño, yo que sé, tío Es que de repente, pero que es un bug, pero que no se le ve nada A Twitch, en serio Mira, ya está enfadada, tío Y todavía ni ha entrado ¿Cómo me dicen a mí? Bueno, sigo robándole cosas Pero ¿y la cámara esta, entonces? Ah, es una cámara para poner al ensuelo En plan de decoración Pues muy bien Yo quería que era una cámara de verdad